¡Hola vecinos! Yo soy Adel Lático y bienvenidos de nuevo a Escalera of Beat. Hoy os traigo un nuevo Escalera de los Oscars. La película de hoy no es otra que Historia de un matrimonio. Una película que nos cuenta la historia de una pareja que está pasando por un proceso de divorcio. Algo simple pero que realmente te hace pasar por una montaña rusa de emociones. El director de esta película es Noah Dombach que ya nos ha traído películas como Frances Ha y en la cual ya actuaba con Adam Driver. Y también Mientras seamos jóvenes película en la que tuvo un papel Ben Stiller. Adora Ben Stiller y aún no he visto esta película. Historia de un matrimonio está protagonizada por Adam Driver. un actor que en los últimos años está muy presente en películas de cine independiente pero también en películas blockbusters, super tatilleras como Star Wars. El año pasado estuvo nominado al mejor actor secundario por la película de infiltrados en el LucasClan que por cierto tenemos una review por el canal por ahí perdida. Y la mujer de Adam Driver en esta película no es otra que Scarlett Johansson. Scarlett Johansson para mí siempre ha sido una de las peores actrices de la historia. Para mí era mala, era como un Adam Sandler pero versión femenina. Era de esas actrices que a mí no me transmitían un mojón. Pero no, no, realmente Scarlett Johansson me está sorprendiendo mucho. Esperemos que no sea un Jalibert fugaz y que no, que no, que ahora a partir de ahora empiece a traernos grandes interpretaciones porque joder. Y como en toda buena review que hago, ahora os voy a hablar de las cosas que más me han gustado de historia de un matrimonio. Lo primero es la presentación de los personajes que han utilizado un recurso como la voz en off en la cual Scarlett Johansson habla de las cosas buenas de Adam Driver y viceversa y que encima todo esto está acompañado por imágenes. Este inicio de película me ha parecido maravilloso porque te hace conocer muy rápidamente a los personajes y también viajar a su mundo. Es una cosa que me ha parecido muy, muy acertada. Quiero destacar también, por supuesto, la química entre Scarlett Johansson y Adam Driver. Realmente se ve que se quieren. También puedes ver que se odian, pero no dejas de ver a una pareja muy real. Seguro que vosotros en vuestra vida alguna vez habéis ido con colegas y habréis pensado joder que para vos es cuando se besan mucho o incluso cuando ha habido algún momento tenso os habéis quedado con la cara de mmm que incómodo me siento. Pues esta película consigue hacer todo eso, consigue meterte en esa película como si tú formaras parte de ese proceso de divorcio. Yo hubo momentos en los que decía, uy, mira, ahora mismo me interesa más lo que está diciendo Adam Driver y ahora mismo me siento como el pro. Luego de decir, uy, pues ahora empatizo más con Scarlett Johansson. Cada uno tiene su momento de lucidez y cada uno te argumenta muy bien porque está en ese estado emocional en cada escena pero para mí la grandiosa Laura Derr Laura Derr da vida a una abogada especializada en divorcios y mediante este personaje puedes ver como esta mujer ahí solo ve un negocio. Es un personaje que tiene muchísima presencia en escena, tiene un foco enorme, cada vez que sale te quedas mirándola a ella así sin importar de los demás. No puedo decir nada más de Historia de un matrimonio. Esas dos horas y cuarto de película, gracias al ritmo y a este montaje, pasa volando. Y por último es el momento de repasar las nominaciones de Historia de un matrimonio. Tiene un total de seis nominaciones y vamos a repasarlas categoría por categoría. La película de Historia de un matrimonio está nominada a la mejor banda sonora con una composición hecha por Randy Newman. Ha trabajado este compositor en más de una ocasión con películas de Pixar y ahora pues bueno, se ha pasado un poquitín a lo que es el drama. La nominación es súper merecida porque la banda sonora está hecha con mucha sensibilidad, acompaña perfectamente cada fotograma de la película. Yo destaco muchísimo las primeras fotos musicales cuando tanto Scarlett Johansson y Alan Driver hablan el uno del otro. Esta estatuilla lo tiene muy pero que muy difícil ya que en casi todos los premios previos se lo ha relatado el Joker. Y espero que sea así porque como he dicho en más de una ocasión, yo soy fan del Joker. El director de la película de Historia de un matrimonio competirá para llevarse el premio al mejor guión original. Recordaros que esta historia está desarrollada a partir de las vivencias de este director. Ahora viene el premio cantado. El premio que creo que se va a llevar la película de Historia de un matrimonio que es el de mejor actriz de reparto. Laura Dern se ha llevado cada uno de los premios previos. Se ha llevado el BAGTA, se ha llevado el Globo de Oro, vamos, que se ha llevado todo. No me extrañaría que se llevase hasta la bafomba roja a su casa después de la gara de los Oscars porque ha tenido una interpretación muy muy aplaudida y es que tiene un monólogo en la película que es brillante, es genial ella. No, no sé, yo creo que esta actriz ha tardado mucho en llevarse el Oscar a la mejor actriz. Pero es un premio que está cantado, no, cantadísimo. De actriz secundaria pasamos a actriz principal y es que Sky Johansson está nominada a Mejor Actriz Principal por Historia de un matrimonio. En un año Sky Johansson, mi gran amiga, ha conseguido tener dos nominaciones. Esto pasa muy rara vez en la historia del cine. Hay quien dice que le podría quitar el premio a René Serweather que es otro premio que está cantado por la película de Chaddy. Creo que ya tendrá más oportunidades de estar nominada si mantiene esta constancia. Pues venga, a mí me voto fan de Sky Johansson. Y en el reparto de interpretaciones no hay dos sin tres. Nos falta otra nominación muy importante que es la de Mejor Actor Principal para un soberbio, Adam Driver. Adam Driver también se ha llevado más un premio con su interpretación y es la alternativa con un porcentaje muy mínimo de quitarle el Oscar a Joaquin Phoenix por Joker. Adam Driver, no se lo quites, ¿eh? Que yo, es que de verdad, yo quiero ese Oscar para mi Joaquin Phoenix y su Joker, ¿eh? ¿Vale? ¿Viste lo ocurra? ¡Vale! Para mí sí que es una de las celebraciones del año. Él me ha encantado. Tiene una forma de actuar y de emocionar y de llevar el recorrido emocional del personaje maravillosa. Pero es voy a muerte con Joker, así que por favor no te lleves el Oscar a Andraider. Y por último, Historia de un matrimonio. Compite a Mejor Película. Una categoría muy, muy reñida. Uno de los años más difíciles en cuanto a nivel de película. Creo que son todo grandes obras de arte. Y bueno, pues esas son todas las numeraciones que tiene la película de Historia de un matrimonio. Ahora vamos a acabar con mi veredicto. Sí, le pongo cuatro escaleras y media a Historia de un matrimonio porque es una película desgarradora que te hace ver que Scott Johansson puede actuar muy, pero que muy, muy bien. Que Adam Driver es uno de los próximos grandes actores del mundo. En la que tenéis en Netflix, por favor, tenéis que verla sí o sí. Ahora me gustaría saber cuál es vuestra opinión de la película. Si os gustó o no, podéis comentarlo aquí abajo. Así que es el momento de despedirse. Yo soy Ale del Ático. Gracias por vernos. Y nos veremos muy pronto por Escaera Offbeat. Adiós.